Oh, oh, wow Burn it all down Le prendo fuego a todo Lento En mi oído, más de un zumbido Desfavoro ese dolor Rompo y rompo las ventanas de la conciencia que Acá te perdonó Debo flow más pesado que el jabón Me siento muerto en mi jabón Como putas no notas Nunca te perdonó Si retrocedo avanzo Debo flow a la verde meto en fila Porque quiero más que el oro Acomodo Tengo el coro como el Comodoro Quiero pame el huevo Aunque llegue raperos que hay ganas No quisiera hacer juego Antes ya no estaba el sol Porque hay alejandros que quisieran ser diógenes Mi flow pesa más que el nombre Y encuentro clones Inunda mi busca Su puta letra no me llega a quien me asustó Las flow caer van de rebajando Parece cumbia Cumbia Y es que es de fuego mi lluvia Lluvia, 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 lluvia Converto el grupo en soñadores Dando pasos de gigantes Como que no Siento este flow Cabrón Mis sueños son destruidos por futuros Cerrantes Todavía te faltan más velas pendejo En el espejo no has visto la oscuridad en el reflejo Causas ilusiones son mentiras Agarra tu time y este time less Tienes less time si te enfocas en la ira The world is falling Ya Que ha pasado un momento El destino es el autor pero ni ploma lo escribe Agüego Delibre Delibre No soy como Lola pero como la pernil Es el fin del mundo meteles un Blasfemia, 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 blasfemia Tu circulo infinito que no te premia Yes, gif, yes, gif, hop, homie, yo, yo